¿Me dijo Peter que querías hablar conmigo? Siéntate. ¿Ya decidiste dónde vamos a pasar año nuevo? Miguel Ignacio, siéntate. Que lo que voy a decirte es muy serio. ¿Qué pasó? ¿La tienda donde compraba zapatos quebró? ¿Desde cuándo me engañas, Miguel Ignacio? No sé qué me da más rabia. Que tú seas un asqueroso mentiroso o que yo sea la mujer más idiota del planeta. Isabela, no te entiendo. ¿No entiendes? ¿Qué? ¿Y yo te tengo que creer? ¿Al ser más miserable del mundo? Isabela, respétame. ¿Así como tú me has respetado los 20 años de matrimonio que tenemos y dos hijos? Estás muy alterada ahora. Mejor te vas al spa y luego comas. ¡Te vi! ¡Te vi besando a Liliana en la oficina! ¡Ahora entiendo! ¡Tito no se casó con Liliana por tu culpa! Escúchame, Isabela. No voy a negar que hubo un beso. Pero fue porque ella me besó. ¡Esa chica está loca! Al comienzo no me di cuenta, pero después se volvió obsesiva conmigo. ¡Por eso la despedí de la empresa! ¡Sentira! ¡Fue porque mi mamá y yo te lo pedimos! Pero ella estaba en mis planes hacerlo. Se comenzó a comportar de una manera muy rara. Me mandaba mensajes. Mensajes al celular, notas. No quería decirte nada para no preocuparte. Pero... Pero esa chica me da miedo. ¿Miedo? Yo no te vi para nada asustado cuando la besabas en la oficina. Isabela, ¿qué más viste? Lo suficiente para darme cuenta que Liliana es tu amante. No es mi amante, mi amor. Yo te amo a ti. Nuestro matrimonio es lo más importante para mí. No cambiaría por nada el mundo las cosas que tenemos juntos. Todos esos viajes de negocio eran para estar a zonas con tu amante. Isabela, entiendo que estés un poco alterada por lo que viste ayer, pero déjame explicarte, relájate un poco y déjame explicarte bien las cosas para que entiendas. Ven, dame un abrazo. No me toques. Escúchame, amor. Yo voy a aclarar las cosas en este momento. Voy a llamar a Liliana y voy a aclarar las cosas. ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Se acabó, Miguel Ignacio! ¿Qué? Ya no quiero estar contigo. No estoy enamorada de ti. No te quiero en mi casa, no te quiero en mi cama, no te quiero en mi vida. ¡Quiero el divorcio! No te quiero en mi cama, 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 no te quiero en mi cama. CC por Antarctica Films Argentina